No me van a creer, pero yo tengo un hermano que se parece a mí, es más joven, es más lindo, más joven, es blanco, mi problema es que soy negro, ¿verdad? Yo lo vi un día y dije, ¿what? Estuve un tiempo trabajando en un local de perfumes en el centro, en San Andresito, y un día voy pasando yo por... Recordemos el nombre de él, Wildemann. Y había una foto, lindo nombre. Wildemann, ¿en serio? La mamá era que yo tenía el premio a ser la más creativa. No, pero ese nombre es bonito, ¿Wildemann? Wildemann y Jadison. Y entonces va a pasar... Voy pasando por Usaquén, el caminito bonito, pues, de Usaquén, de cuadritos y hippies y la vaina. Cuando una muchacha queda mirándome y me señala, usted... Y yo, usted no tiene un hermano que vende perfumes en el centro. Y yo, ¿qué? No me reconoce por ser lo que sea, maldita sea, me reconoce por un hermano que vende perfumes. Me muero. En fin, él no podría contar este chiste. Como le parece que es un niño que se llamaba... Wildemann, ¿sí? Varón. El niño era... Colombo-Coseño español. ¿Cómo Colombo-Coseño español? Échenos jodas, pues, gilipollas. Así hablaba. Entonces le dice a la mamá. Oye, ma. Oye, ma. ¿Qué quiere decir sintaxis? Ajá, que toca coger bu. Ajá. ¡Gracias!